Bueno amigos, ya vieron ustedes testimoniales de venezolanos en distintas partes del mundo diciéndonos cómo están percibiendo el resultado de esta movilización sin precedentes yo creo que en la historia de la democracia mundial en varias décadas. Nos acompaña ahora el diputado de la Asamblea Nacional, Otto Guevara. El diputado Otto Guevara es diputado de la Asamblea por el Partido Movimiento Libertario. Diputado, un placer. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Diputado, para cualquier amante de la democracia es un día festivo con todo el drama que vivimos en Venezuela. ¿Le parece? Indudablemente le hablo como representante de la Asamblea Legislativa Costarricense, el primer poder de la República. Costa Rica siendo faro de democracia a nivel mundial. Y vivimos muy de cerca al pueblo venezolano el drama que está viviendo ya hace muchísimos años. Y bueno, darnos cuenta hoy, inclusive yo como costarricense, de la cantidad de miles de venezolanos que acudieron a estos dos centros de votación habilitados, tanto en la zona de Escazú como en la zona de Curridabad, primero me muestra el drama al darme cuenta que son miles, de miles de venezolanos que han tenido que emigrar de su país buscando protección para su patrimonio, para su familia, un mejor futuro. Y eso, indudablemente, es un drama. Uno no quisiera salir del país, no quisiera salir de donde uno tiene sus raíces. Y entonces eso explica, o nos muestra parte de esa situación tan dramática que vive el pueblo venezolano. Pero al mismo tiempo, ver el entusiasmo de estas personas, aquí votando en Costa Rica, pero a través de las cámaras, viéndolas, votando en las diferentes regiones del planeta, viendo lo que está sucediendo en Venezuela, yo como un demócrata convencido, me siento mucho entusiasmo, porque veo la luz al final del túnel, veo que ya, 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 estamos muy cerca, estamos en el capítulo final de una noche larguisísima que han tenido que vivir los venezolanos en una violación sistemática de sus libertades públicas. No queremos la cubanización de Venezuela, jamás los demócratas del mundo tenemos que darnos la mano y solidarizarnos con el pueblo venezolano y clamar por ese cambio hacia la democracia, hacia la libertad en Venezuela y por eso le decimos todos no a la constituyente de Maduro. Definitivamente. Y otra cosa que hemos conversado con algunos colegas durante el día de hoy es esa alarma estridente que está sonando en el continente desde Venezuela que debe despertar a todos estos países para cuidarse mucho de un próximo charlatán que quiere irrumpir en la política de ninguna parte contando cuentos de hadas. Bueno, precisamente esa es una de las grandes enseñanzas para toda América Latina. Cuando uno vea las barbas del vecino remojar, digo cortar, ponga las tuyas a remojar, es lo que dice un refrán acá. Costa Rica es el sublanillo latinoamericano, ¿verdad? Ahora, muchos países dicen, inclusive en Costa Rica, a nosotros nunca nos va a pasar, nosotros somos una democracia consolidada, no somos una isla, nosotros no somos una isla. En Cuba se pudo porque era una isla, pero además, no, nosotros somos diferentes, tenemos un ADN diferente. Ojo, no, nadie está vacunado. Vea lo que ha pasado con el pueblo venezolano, que tenía esa misma percepción. Y vea lo que ha pasado. Poco a poco, a través de diferentes procesos, fue primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, fueron conculcando libertades, fueron violentando derechos, acumulando poder. Y en un par de décadas anteriores fueron socavando las bases de la democracia. Claro, por supuesto. Creando una desconfianza absoluta. Por supuesto. Entonces, tirando al pueblo hacia el primer flautista, Jamelín, que saliera por allá para que lo siguieran. Bueno, y eso es lo que sucedió en Venezuela. Hoy, dichosamente, estamos más cerca del final de esa tiranía, de esa dictadura, y todos los demócratas de América Latina, yo como diputado de la República de Costa Rica, levanto mi voz y digo, basta ya de dictadura, viva la democracia, viva el pueblo venezolano. Bueno, eso era lo que le iba a pedir, a lo mejor si todavía le resta algo, que le dirigiera a nombre de la Asamblea, en su condición de diputado, al pueblo venezolano, un saludo, una invitación, o su visión de lo que va a ser Venezuela a partir de mañana. Bueno, indudablemente, esta es una jornada cívica extraordinaria, que va a ser un par de aguas en la historia de Venezuela. Este ánimo del pueblo venezolano, esta disposición, estos más de 100 días de esa rebelión en las calles, y materializada hoy con esta convocatoria masiva de millones de ciudadanos venezolanos diciéndole un no a la dictadura, es una esperanza de que efectivamente ustedes, los venezolanos, pueden recuperar su país. Es una esperanza de que la democracia está a la vuelta de la esquina. Y luego vendrá la reconstrucción. Y el gran llamado que uno puede hacerle como demócrata a los venezolanos que están dispersos por el mundo, es a reconstruir su país. América Latina requiere de una Venezuela pujante, democrática, y además todos aquellos que hemos tenido la posibilidad de tocar parte del pueblo venezolano, la fibra venezolana. Yo inclusive estoy emparejado con una venezolana. Yo le iba a hacer el comentario. Le iba a decir que realmente usted se ve y se siente muy empapado de la historia de Venezuela. Estoy muy empapado. Primero, porque antes de conocer a Virginia también, como presidente de la Red Liberal de América Latina, me correspondió ir varias veces a Venezuela cuando empezaba Hugo Chávez. ¿Y se conocieron en Venezuela o aquí? No, no, no. Fue acá, producto precisamente de esa diáspora de venezolanos que salen buscando cómo protegerse, buscando un mejor futuro, porque no lo veían allí en Venezuela. Bueno, yo de esa manera conocí a mi mujer. Pero el punto es que antes de eso, como un defensor de libertades públicas que he sido toda mi vida, por lo menos los últimos 25 años, tuve la oportunidad de estar vinculado a esta organización, se dice Venezuela, se dice libertad, y a través de ellos estuve varias veces con Carlos Alberto Montaner y otros pensadores latinoamericanos en foros en Caracas, haciendo ver lo que se venía, llamando la atención contra el régimen. Y bueno, dichosamente hoy el pueblo venezolano está tirado a la calle y el pueblo venezolano está muy cerquita, muy cerquita, de recuperar esta democracia y estas libertades públicas que lamentablemente estos tiranos se las confiscaron, se las conculcaron, se las violentaron durante ya varios años. Varios años. Muchísimas gracias, Soto Guevara, diputado de la Asamblea Nacional. Mucho gusto. Un honor y un placer haberlo tenido con nosotros. Es un casi paisano, porque a usted le corresponde ciudadanía venezolana. Pronto. Bueno, que no espera, no, si se casó le corresponde. Que no se le hayan dado todavía otra cosa. Muchas gracias, ya regresamos con esta mega cobertura de las actividades.